Fernando Mosquera, un exsecretario del Poder Judicial, fue detenido por el delito de estafa y trasladado a la Comisaría del Tambo. Fernando Mosquera Cochachi, un exsecretario del Poder Judicial, quien además en 2011 laboró como juez en Masamari, es acusado de estafar a decenas de personas con cheques del Poder Judicial. A mí me ha estafado varias veces, haciéndose pasar de prestamista, me hacía cobrar cheque con su hija y su sobrino. Era una complicidad y era un trabajador del Poder Judicial que robaba los cheques y este prófugo varias veces había cambiado de domicilio, no se dejaba encontrar y ahora la policía lo tiene. Este jueves a las 9 y 30 de la mañana, uno de los agraviados, Sergio Eulogio Córdoba Paitán, decidió capturar a este escurridizo personaje, encontrándolo entre los girones Huiracocha y Rosenberg en el Tambo y con la ayuda de sus vecinos atraparon a este sujeto y lo golpearon hasta que llegó personal del serenazgo del Tambo. El señor está denunciado supuestamente por estafa, pero esas investigaciones las tienen que ver acá en sección de delitos. Solamente estamos haciendo la disposición por agresión física y verbalmente del señor, agraviado. Luego de algunos minutos, Fernando Mosquera Cochachi fue derivado a la comisaría del Tambo para las investigaciones correspondientes en la Divincri.